Redes interconectar muchos equipos pues es básicamente como funciona internet LAN en sí es comercial a la propia tener sus máquinas todas interconectadas con cables de red o Wi-Fi LAN party es interconectar muchas máquinas y competir entre ellos por ejemplo con juegos que regularmente lo que pasa es una LAN party realmente toda LAN party sea de cualquier evento se hace ver por medio cableado para los juegos es importantísimo tener buena conexión de red o en internet buena su vida de datos también en ese momento la moda está en los Wi-Fi en el inalámbrico en los Bluetooth todo que no tenga cables pero a nivel de rendimiento el cable no se puede dejar porque porque digamos en la casa usted tiene muros o no las paredes según el tipo de muro que tenga la señal empieza a perrecer entonces entre más paredes tenga más se pierde por eso desarrollan también aparatos para poder romper esos muros en ese caso se toma el red el cableado la conexión es estable siempre está fija y no haber ningún nivel de variable por si digamos hay una interferencia o alguna cosa que le pueda se le pueda caer la conexión de Wi-Fi este es un router inalámbrico que más rompe muros de una sola conexión nos puede diversificar hasta cinco puntos podemos decir reparta tanto internet para este o este limite tales usos etcétera entonces desde aquí podemos también administrar los accesos al internet con limitarlos donde los colores debe ser el mismo tiene dos antenas son dos antenas de 9 decibeles esto es para aumentar el rango de señal ya uno lo ubica en un punto bien bien céntrico para poder que todo el sector tenga el interno lo que uno necesita que tenga internet inalámbrico este me fusiona dos conexiones de internet yo con este aparateco combino las dos en una sola entonces digamos yo tengo 10 mi amigo tiene 10 con ese saco 20 megas de conexión pero todo tiene sus protocolos de sus configuraciones por ejemplo se necesita que una de las conexiones esté los puertos de mc está abierto y hoy en día ya casi todo también están los celulares inteligentes de este texto la herramienta y conectó también por Wi-Fi o pueden repartir su conexión de internet a equipos cercanos entonces ya ya estábamos hasta desde un celular convirtiendo en un router para repartir una propia red personal entonces se puede hacer un alán desde la casa desde un celular casi casi me ganan